Oh, who's this? Oh, da, viva, yeah Tumale mamos pa' que mi gata prenda los motores Tumale mamos pa' que mi gata prenda los motores Tumale mamos pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' que le de Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te le has llevar Duro Todos los pequeños ella sale a vacilar Duro Mi gata no puede jantear porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina